Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo estudi-blog al segundo de este semestre. Os dejo arriba las tarjetas el primero, que fue un poco así rollo lo del primer día, el cómo empiezo el semestre. Hoy es día 20 de septiembre, son ahora las 6 de la tarde, es un poco tarde, pero... Estoy aquí con mi querido iPad, el campus, mi gran amigo, el diario Bullet y bueno, todas mis herramientas de organización. Porque sí, ya estoy empezando a trabajar. Ayer estuve un montón de rato, ya estaban casi todas las primeras prácticas publicadas, así que estuve organizando todo eso, descargándome materiales, organizando el campus, etcétera, podéis ver el vídeo. Entonces hoy lo que voy a hacer va a ser organizar la primera práctica de proyecto 3, que es la que ayer no me dio tiempo a organizar y la casualidad de que es mi primera entrega, que es para el día 9. Estoy aquí mirando mi calendario semestral y... ¡Dios mío, qué estrés! Mi plan para ahora es organizar esta práctica y tengo que hacer lecturas ya de la primera práctica de comunicación, que es ya os digo la asignatura teórica por excelencia que voy a tener este semestre, pero me llama mucho la atención porque el temario me parece interesante, así que bien. Voy a hacer esas lecturas, voy a organizar esto, tengo que también plantear el debate, el primer debate de esta misma asignatura, porque va como muy relacionado con la práctica, así que voy a hacer primero lo de la práctica, un momento que voy a matar al... ¡Mosquito! ¡Ah! ¡Vete, vete! Vale, ya está, ya lo he matado. Y voy a hacer esto, voy a organizar la práctica, el debate, a preparar un poco el esquema, plantear un poco cómo lo voy a hacer y a ver qué lecturas tengo que hacer en esta práctica. Así que lo que voy a empezar a hacer hoy es eso, organizar prácticas y empezar las lecturas de las diferentes teorías que tengo que trabajar para mis múltiples entregas. Hola a todos, sí, como podéis ver estoy hecha una sopa, estoy súper, hiper, mega constipada, o sea, fatal, fatal. Esa es la razón por la cual en los últimos días no he estado... Perdón. No he estado haciendo cosas de la uni porque he estado en plan con fiebre, en cama, súper enferma. Y la verdad es que me ha quedado mucha faena atrasada, sobre todo de lecturas, porque debería haber hecho lecturas estos días, pero ya os digo, mi cerebro no funcionaba. Hoy es martes, día 25 de septiembre, y hoy es un poco el primer día que estoy un poco más despejada para ponerme a ello. Así que, nada, este es mi plan de empezar los weeklies estos de los study vlogs, quiero ir grabando un poquito cada día de lo que voy haciendo y explicando los cursos, etc. No, no voy desnuda, llevo la camiseta, es que estoy aún con los status curando. Pero bueno, mi plan hoy es actualizar el diario Bullet, el Bullet Journal de la uni, porque obviamente no lo he tocado en un par de días y se me ha descuadrado un poco todo lo que tenía. Pero bueno, para todos los que me preguntáis millones de veces que qué hago los días que estoy desmotivada o los días que esto, que los planes, la organización se te van al traste, voy a pechugar. Eso es lo que toca. Y reorganizarse. Esta semana voy a adelantar a tope, a tope, a tope lecturas, etc. Bueno, todas las cositas que tenía que haber hecho estos últimos días, voy a intentar esforzarme más y echarle un par de horas extra, sacarlas de donde pueda, pues para poner otra vez todo el día. Y nada, y seguir avanzando todas las prácticas. Mira, una cosa que quería enseñaros es que me he hecho aquí, tenía aquí este apartado de los tudus y me he hecho aquí una súper lista de todas las lecturas que tengo que hacer durante estas semanas, que son, digamos, las lecturas de todas las primeras entregas de cada asignatura, o sea que hay varias cosas. Además tengo que escuchar un programa de radio y varias entrevistas y algún vídeo, así que ahora voy a estar haciendo esto toda la mañana, o sea, voy a adelantar todo, 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 todo lo que pueda, lecturas y materiales, o sea, básicamente estar estudiando lo que luego voy a tener que aplicar en las prácticas, así que nada. Voy a poner a ello, y bueno, eso, que mi intención es grabaros estos días un poquito cada día, ver qué tal voy, a ver si consigo poner todo esto al día, a ver si mejora esta... esta mierda de constipado que he pillado. Voy a poner a hacer lecturas y a trabajar un rato. Hola, hace un rato que estoy haciendo lecturas. Bueno, como podéis ver, tengo aquí el iPad donde he hecho la lectura, y como podéis ver, he superado varias cosas porque es sobre el diseño sostenible o el diseño verde, o sea, el Green Design for Sustainability. Básicamente es una lectura súper cortida, son cinco páginas apenas, pero me ha parecido súper interesante, así que me he hecho unos apuntes porque es un tema que me interesa, entonces estoy aquí con el Google Docs porque este año quiero utilizar menos papel, entonces me estoy haciendo lo que sería el esquema aquí, en el Google Docs, que luego lo guardo directamente en el Drive que tengo para la Uni. Esta lectura en concreto era en inglés, así que bueno, me estoy haciendo el resumen en inglés, entonces la siguiente que tengo ya es en catalán porque ya es introducción a la señalística y son los apuntes de los profesores de la Uni, o sea, que están en catalán. Este semestre mi intención es de todas las asignaturas que tienen examen ir preparando poco a poco los apuntes así de cara a final de curso, en plan a preparación del examen, me imprimiré mis resúmenes y tal y lo que haré pues será en plan mis Biblias, pues que me vuelvo a hacer resúmenes o trabajo, lo que ya tengo hecho, etc. Bueno, pues nada, me callo y sigo haciendo lecturas. Gracias por ver el video. Hola a todos, buenos días. La Cris constipada, medio desnuda, vuelve al canal. Hoy es miércoles día 26 y bueno, voy a estar haciendo lecturas porque ayer avancé, ayer hice todas las lecturas de proyecto, todas las que necesito para hacer la práctica. Luego mi intención es, si me da tiempo hoy, ir a la biblioteca que tengo aquí cerca de casa porque tengo que hacer una práctica sobre analizar un espacio, que es sobre lo que he tratado ahora en la teoría. Uno de los ejercicios que tengo que hacer es esto, es ir a un espacio y ver cómo yo conozco ese espacio la primera vez que voy, en que me fijo, señales, porque estoy estudiando señalística en esta asignatura del proyecto, así que es todo esto como te haces tu propio mapa dentro del sitio y tal. Tengo toda la otra parte de lo que sería el debate hecho, que ya lo preparé el otro día, o sea, los otros ejercicios. Y ahora me quedo a hacer esto, pero hoy no sé si me va a dar tiempo porque tengo que ir a hacer varias cositas. Entonces, bueno, voy a estar ahora aquí avanzando a lecturas de comunicación porque son bastante largas, densas y voy un poco atrasada en ello, así que me voy a poner ahora a tope con eso. Así que nada, voy a leer. Otra vez, hace ya un rato que he estado aquí haciendo lecturas, pero estaba súper espesa porque hoy la cabeza no ha decidido, no funciona muy bien. Estaba haciendo lecturas de comunicación y son súper, súper rollo densas, que tienes que realmente pensar y reflexionar mucho lo que te está diciendo porque si no, no te enteras de nada. Entonces, como estaba leyendo y no me estaba enterando de nada, pues he dicho, vale, pues voy a hacer otra cosa porque ahora mismo las lecturas no me están entrando. Y ahí va un consejo para cuando os encontréis en momentos como estos de decir, vale, tengo que trabajar estas lecturas, estos materiales, tengo que avanzar la teoría, pero no me está entrando nada en la cabeza y estoy perdiendo aquí tiempo porque estoy teniendo que leer la misma frase diez veces. Entonces, vale, no. Yo cuando me pasa esto digo, vale, aquí ya veo que no, por aquí no voy bien. Entonces paro y busco otra cosa, o sea, otra tarea de la uni que tenga que hacer, que sea un poco más diferente, rollo más práctica quizás, para, pues intentar aprovechar el tiempo aunque mi cabeza esté un poco en plan espesa. Entonces lo que he hecho es que para el sábado, que era día 29, teníamos que entregar una de estas actividades no evaluables de la asignatura de proyecto, que era un debate donde estábamos hablando, ahora estamos tratando, en serio este tema cada vez que estoy, o sea, ayer con las lecturas me quedé fascinada, bueno, no fascinada, pero me está pareciendo un tema súper interesante que es todo el tema de la señalística y cómo los usuarios se orientan y se sitúan dentro de un espacio, cómo son los diferentes métodos de información, carteles, carteles luminosos, o sea, mapas, todo este tema, todo lo que usamos para cuando llegamos a un sitio que no conocemos, pues orientarnos, ¿no? Bueno, pues referente a este tema, referente a esta asignatura, teníamos que entregar el debate, pues hacer como un poco, rollo, cómo le enseñarías a un amigo a navegar por un sitio que él no conoce, pero tú sí, cómo le darías indicaciones y teníamos que hacer un mapa. Y bueno, lo acabo de hacer, es lo que os digo, como no podía centrarme en las lecturas, esta práctica ya tenía casi todo hecho porque un día estuve haciendo rollo las ideas y tal, lo que quería hacer, pero al final he decidido cambiar el ejemplo porque otro compañero ya había hecho el ejemplo, que era en plan indicarle a alguien dónde está algo en un súper, así que he decidido cambiar el ejemplo, he hecho otra cosa y bueno, ahora lo estaba redactando y tal y he hecho ahora la aportación en el debate, así que esto es, no cuenta como entrega, entrega porque no es una práctica, pero voy a tacharlo en el calendario y me voy a quedar tan ancha porque, mira, ves en días de estos que estoy súper desmotivada, que no me esté funcionando la cabeza, que no me cunde el tiempo, que os juro que tengo unas ganas de que se me pase este constipado, que estoy en plan súper depre porque no, no hay manera y entonces, bueno, pues mira, ves, enlace estas cosas, o sea, hay días que no estamos rindiendo como nos gustaría rendir o días donde nuestra lista de tareas es súper, hiper, mega grande y no estamos o bien físicamente o anímicamente y vemos que no, que no, que no tira la cosa, pues en esos días más vale que os pongáis y hagáis, aunque hagáis súper poquito, pues habréis hecho más que si no hubíais hecho nada, ¿sabes? Esto, o sea, ayer también me pasó esto de que dije, va, voy a poner, voy a hacer todas las lecturas de proyecto, quería hacer las lecturas de comunicación también, en plan, venga, vamos, y a ver, ayer hice las de proyecto pero las de comunicación no podía, o sea, es que no, estaba súper cansada, me subió la fiebre, en plan, venga, vamos, algo más, por favor, y fue como, bueno, Cris, has hecho esto un rato, entonces, para despejarme un poco estuve practicando en el piano, rollo para, no sé, para tampoco irme a dormir con la necesidad de no haber conseguido de no haber avanzado en nada durante ese día, porque os juro que estos días que estoy así en plan convalesciente, estoy en plan idiota perdida, porque es que se me funde el cerebro, os lo juro, o sea, es que, no sé, estoy, estoy muy debajo, no estoy por mi enfermedad, me siento muy igual, pero bueno, ya poco a poco, a ver si me curo, pero nada, eso, que para los días estos que tengáis días espesos y tal, pues, que si una cosa se os atraviesa, pues, pasad a otro tema, intentad variar o intentad hacer un poquito de cada, a mí esto me funciona mucho, que cuando estoy muy, muy ofuscada con, por ejemplo, una práctica y tal, lo que hago es, bueno, pues voy a avanzar lecturas de esto, voy a hacer la primera parte de esta práctica, voy a organizar esta práctica, por, no sé, despejar un poco y el ir cambiando estas cosas y ir haciendo pausas, que ahora voy a ir a hacerme un té o algo para despejar y ahora cuando vuelo voy a intentar ponerme con las lecturas de comunicación, si a ver, si ahora se me ha despertado un poco el cerebro y me puedo poner mejor con ello. Hola a todos, buenos días, hoy es jueves y es día 26, son ahora las 11 de la mañana, llevo ya un rato haciendo lecturas, continuando las lecturas que ayer no pude acabar de comunicación porque creo que ayer, es que ahora no sé, porque me hago un poco un lío porque estoy grabando vlogs normales también para subiros rollo weeklies de vlogs normales también y tengo que suceder que voy contando las cosas un poco doble y no quiero para que la gente que veáis todos los vlogs no veáis cosas repetidas, pero bueno, ayer estuve aquí organizándome las diferentes cosas que tengo que hacer esta semana, ayer quería haber ido a la biblioteca por la práctica de proyecto que tengo que hacer, de lo de conocer el espacio y tal, hay una biblioteca que está cerca de casa, que bueno, la tengo como 10 minutos caminando, luego está la del centro, ¿no? La del centro es a la que iba siempre antes pues para prepararme los exámenes porque donde vivía antes estaba más cerca de ahí abajo, pero ahora estoy más arriba y entonces me queda pues bastante más lejos, bueno, quizás son, no sé, 15 minutos caminando o una cosa así, pero quiero ir a probar esta biblioteca porque no la conozco y me han dicho que está muy bien, así que de paso pues aprovecharé para ir y hacer la práctica de este proyecto en la cual tengo que hacer pues un poco de documentación de cómo yo conozco el espacio, tengo que hacer fotos, etc. Así que, bueno, quería ir ayer por la tarde, pero ir por la tarde había quedado con Nina también y tuve que hacer un par de recados, entonces al final no fui, no me cuadro, entonces ir esta tarde y me voy a revisar porque ya que voy a la biblioteca voy a ir sobre las 3 y media que es cuando abren y me voy a quedar un par de horas y seguiré avanzando teoría allí, me llevaré el portátil seguramente también para hacer, o sea, llegaré, haré todo el recorrido a la Biblia, voy a estudiar cómo es el sitio y tal, haré lo que sería la práctica de proyecto que ya la tengo toda preparada, esquematizada para saber qué es exactamente lo que tengo que buscar o cómo tengo que enfocar luego el ejercicio, entonces primero haré eso, que mi intención es, si me da tiempo de acabarla, pues estupendo, ya tengo la primera entrega hecha, que no lo sé, no creo, solamente me esperaré a mañana a darle los últimos retoques y ya, ay, entregarla y entonces lo que quiero hacer, si me da tiempo, es continuar haciendo lecturas un rato allí y os grabaré otro study with me a tiempo real a ver cómo son las salas porque a mí me da un poco de vergüenza cuando voy a plantar la cámara ahí en plan, normalmente lo que hago es poner el bolso o la mochila o lo que lleve y pongo la cámara ahí escondida, porque, no sé, es como muy del palo, ¿no? Pero bueno, todo sea por nuestros vídeos de estudio, que sé que muchos de vosotros no os gustan, pero yo soy una viciada estos vídeos, o sea, a mí me van súper bien, entonces bueno, lo subiré así en plan extra. Pues nada, voy a dejar de enrollarme porque estoy ya hoy aún, estoy hoy charlatana. Voy a hacer, voy a terminar las lecturas de comunicación, me quedan unas 70 páginas. Por cierto, recuerdo que cada mañana cuando me siento aquí a empezar a estudiar o trabajar, lo que sea, lo primero que hago es coger el bullet journal para ver quién me ha quedado pendiente del día anterior, cómo voy de plazos, de fechas de entrega, que por cierto os voy a enseñar esto. Hace un montón me compré este cacharro, esto es un mousepad, una alfombrilla para el ratón, me cuesta procesar. Entonces, esta me la compré en Mochi Things, que era bastante cara, pero bueno, esto en Aliexpress también lo venden, o sea, os lo podéis encontrar muy fácilmente. Y es una funda que tiene esto de aquí y es como un portadocumentos que puedes poner lo que quieras debajo y lo ves debajo del ratón. Entonces, lo que he hecho ha sido, me he colgado aquí arriba el calendario semestral, hola Bruno, y aquí me he puesto la lista esta de las entregas para cuando voy haciendo las entregas, ¿no? Lo de las fechas, los plazos y lo tengo aquí siempre en la mesa con el ratón. Entonces nada, no sé por qué os estaba contando esto, ¿no? Ah, bueno, que eso que lo tengo aquí y ahora lo que hago es esto, pues cojo el bullet journal, organizo el trabajo y reviso el campus cada mañana, porque los profes pueden ponerte avisos o pueden ponerte cosas o los compañeros comentan dudas que quizás son dudas que a ti te pueden surgir más adelante o son dudas que ya tienes y por lo que sea no has preguntado. Entonces, pues siempre lo reviso y eso muchas veces me ayuda y me salva más de una ocasión de dudas o de equivocarme o etcétera. Así que nada. Bueno, ya está. Ya os he puesto al día. Voy a continuar aquí con mi super varita mágica con las lecturas de comunicación que ahora mismo estoy haciendo la lectura del documento de estudios de las teorías de la comunicación. Hay algunas partes que se me hacen un poco pesas porque hay algunas cosas que ya las he hecho. Es que esta asignatura en principio me la tenían que convalidar porque ya hice historia de los medios audiovisuales, medios interactivos y en principio me la convalidaron por esas, pero al final no me la convalidaron. Entonces, claro, la mitad de cosas de aquí ya las he hecho. Bueno, pero me da como un poco más de margen, ¿no? En plan, se supone que me irá mejor la asignatura, pero a la vez me da un poco de palo. Así que nada. Bueno, voy a seguir aquí. Hola a todos. Hoy es viernes, día 5 de octubre y estaba editando ahora el vídeo que acabáis de ver y básicamente me he dado cuenta que no tenía un clip para cerrarlo o para terminarlo. Entonces nada, que deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si os gusta, este rollito de vídeo así de que voy grabando cada día y os voy explicando lo que voy haciendo o no. En este vídeo también me he dado cuenta de que os he colado bastantes consejos, así que puede, no sé, creo que está bien esto de que, es que además no me los preparo, simplemente me siento aquí y me pongo a charlar con vosotros en plan mira, pues hoy tengo que hacer esto, esto, esto. Estas dos últimas semanas, bueno, como ya habréis visto en el vídeo de favoritos, estoy bastante un poco de bajón y tal. Me he decidido al final a prepararos un vídeo, quiero hacer un capítulo de Hablemos, no sé cuándo estará porque realmente lo quiero preparar bien y se me hace durillo hablar de todo esto, pero quiero compartirlo con vosotros, así que más adelante lo tendréis. Pero bueno, como habréis visto en este vídeo he estado súper enferma y eso, entre eso y el bajón que tenía ha hecho que se me haya retrasado un montón todo lo que digamos, el trabajar en las cosas de la universidad porque ha habido días en los que no he funcionado para nada, bueno, ya habéis visto que estaba súper congestionada, tuve fiebre, estuve en cama, un drama. Entonces eso ha hecho que ahora voy un poco mal de tiempo con la uni, pero bueno, nos pondremos al día, saldremos del hoyo como siempre y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre podéis dejar abajo en comentarios sugerencias para nuevos vídeos, tanto de estudi vlogs o no. Por cierto, quiero pediros que me recomendéis técnicas concretas, en plan yo que sé, la técnica del no sé qué para estudiar, porque yo no conozco casi ninguna, entonces quiero que si vosotros utilizáis alguna técnica en concreto, me la contéis abajo, en comentarios, y yo pues las iré probando pues para estudiar y tal, y haré vídeo reviews de estas técnicas, a ver, en plan pros y contras de esta técnica, que me ha gustado o que no, no sé, os gustaría ver vídeos de estos. Si os gustaría verlos, dejadme abajo en comentarios nombres de técnicas concretas, en plan la técnica de McAllagan, me lo acabo de inventar, en plan esta, prueba no sé qué, el método Pomodoro, por ejemplo, ¿sabes? Pues cosas de estas, decidmelo abajo y investigaré y las probaré, porque es un mundillo que tengo aún como muy desconocido y me gustaría, me gustaría probarlo. Pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este weekly study vlog, que os haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!